...y hacen gimnasia rítmica y la verdad que lo hacen de cine, atentos porque son una pasada de chicas. Ellas son el dúo Yao Gispi y nos van a hacer un número de gimnasia. ¡Un aplauso para ellas! ¡Lo mejor de la tarde! ¡Gracias! 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 ¡Esto sí que es arte! ¡Chicas! ¡No os vayáis! ¡No, no, no, no! Adelante, un saludo y muchísimos aplausos de todos porque son unas campeonas. ¡Por favor, aplaudid! ¡Muy bien! ¡Esto sí que es arte! ¡Gracias! 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 Gracias.